Él lo sabe todo, no hay enigma ni conspiración, que se le escape. Llega al Gold y la Pelúa, Andrew Álvarez. Llega la mega Andrew Álvarez, nuestro antropólogo aquí en Mega 106.9025.1 en tu radio, a esta hora de la tarde. Llega Andrew Álvarez con Molusco y con la Burbu, buenas tardes Andrew. Buenas tardes a ti Molusco, a la Burbu y a todos los amigos y amigas que siempre están conectados acá con la mega, todos los días. Andrew, te tengo una pregunta por Twitter, antes de arranque con el manderé que tienes, tienes tu análisis ready, duro de matar. Tengo un caballero en Twitter que se llama Héctor Santiago, me pregunta, pregúntale a Andrew Álvarez del supuesto meteorito que caerá cerca de Puerto Rico en este mes. Te estoy vendiendo literalmente como lo pones. Sí, lo sé, lo sé. Muchísima gente lleva ya hace varios meses comentando sobre el alegado del supuesto meteorito o asteroide que va a impactar la Tierra. Y que por alguna razón insisten que es entre Cuba y Puerto Rico. ¿Qué hay entre Cuba y Puerto Rico? Entre Cuba y Puerto Rico hay mucha agua. No, no, también hay. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Está en República Dominicana. Y Haití. Y Haití. Bueno, los liquidaron. Si cae ahí, liquidamos nuestros hermanos dominicanos y haitianos. Pues de verdad que uno escucha una serie de cosas en la Internet y cuanto loco hay, publica la primera bobería que se le ocurre. Pero la realidad es que, mira, no hay nada, nada realmente oficial. No ha habido ningún tipo de publicación científica creíble. No blogs locos ni gente inventando lo que no sabe. No hay ningún tipo de publicación creíble que indique que un asteroide va a impactar la Tierra en el mes de septiembre, como supuestamente dicen dos o tres por ahí. No se llame a engaño, no oiga rumores malintencionados ni sangranase. Vea realmente cuáles son los reportes oficiales. Y si hubiese algo de esa magnitud, definitivamente ya habría una preparación no únicamente de estar guardando comida y alimentos, sino que es donde impacte un asteroide. De qué sé yo, digamos, 250 pies, 300 pies, 500 pies. Definitivamente esto equivale a miles de explosiones nucleares como la Hiroshima o mucho más, dependiendo el volumen, la masa, la velocidad y la composición del cuerpo celeste que impacte la Tierra. Todo esto es importante. Yo no creo que va a pasar nada y apuesto desde ahora lo que usted quiera contra quien quiera de que no va a caer absolutamente nada apocalíptico entre Puerto Rico y Cuba y menos en República Dominicana. Y si cae, pues mire, espéreme en el infierno para que me cobre, porque definitivamente no va a haber tiempo a hacerlo aquí. Así que yo por esas cosas no temo. De hecho, hemos mencionado anteriormente aquí al asteroide que más se ha mencionado sobre este tipo de posibles eventos, que es Apophis. Y Apophis, pues no sabemos de él nada hasta el 2029. Y en el año 2029, estamos en el 2015, ya más allá de la mitad de este año, en el 2029 es que se supone que se acerque a la Tierra y que su cercanía sea tal. Vamos a hablar de Apophis. Sí, porque obviamente Apophis por allá por el 2013 fue que pasó cerca a la Tierra, no se ha vuelto a hablar de él a principios del 2013. Y la realidad es que hasta el 2029 pues no se ha comentado más nada de este asteroide hasta que de la circunferencia solar, entonces llega a nosotros y supuestamente pase tal vez más cerca que muchos satélites que tenemos en órbita. Es una en 100.000, oiga bien, una en 100.000 que Apophis le pueda dar a la Tierra. Pero eso son nuevamente especulaciones, datos científicos todavía que no son concluyentes, el evento no ha ocurrido, está bien lejos, así que Dios reparta suerte de aquí a allá. Vamos por otro evento. Por el momento, de nuevo le digo, no creo que nada catastrófico, ni el fin del mundo, ni el apocalipsis vaya a caer allá frente a República Dominicana o cerca de Puerto Rico. Si tiembla, pues bueno, tembló, si viene un huracán, pues posible, claro que sí, una tormenta, aunque han sido plataneras, cualquier cosa que toque a Puerto Rico lo toca con limón. Esta ni entró en tierra, ya usted ve, 260.000 personas sin electricidad, incluyéndome a mí, por más de un día. Así que la cuestión es de que lo importante aquí es cómo podamos enfrentar cualquier amenaza y cuánta preparación tenga el gobierno y la infraestructura de Puerto Rico. Y sabemos cómo está esa infraestructura, sabemos cómo está el gobierno y sabemos la preparación, que básicamente, aunque digan que estamos ready, es nula. Manga por hombro. Así que hermanos, ¿dónde, cuándo y cómo? Sigue a Andro Álvarez a través de su cuenta de Twitter, twitter.com slash androalvarez1, también a través de su fanpage en Facebook, Andro Álvarez Chardon, búscalo bajo Figura Pública. Y también tiene su canal en YouTube, Andro Álvarez Chardon, y pronto, androalvarez.tv. Por ahí viene, y no es fácil, y no es para niños. Ya tú sabes lo que es. Andro Álvarez, el caballo. Gracias por estar con nosotros, hermanito. El que le quiero. El que hay, el duro. El que hay, el duro. El que hay, el duro.